Hola, mi nombre es Juan Flores y estoy estudiante de la Universidad de Cogge y parte de la clase de 2025. Hoy voy a hablar de la Universidad de Cogge, que es una de las universidades más hermosas y preciosas en los Estados Unidos. Cogge tiene 56 carreras en que los estudiantes pueden escoger, pero hoy yo me voy a enfocar en la carrera de física. Ahorita consiste de 19 facultades que son profesores y entre ellos se ayudan enseñando las clases y laboratorios. Casi todas las clases toman lugar en el edificio de Hall, que recientemente fue construido en el año de 2007. Unas clases también pueden tomar lugar en los edificios McGregory o Wynn Hall. En los primeros años, las clases son grandes y consisten de 50 a 60 personas. Pero en el segundo año y adelante, se hacen más chiquitas y las clases consisten de 30 a 40 personas. Adicionalmente, todos los experimentos toman lugar en el edificio de Hall, en donde los estudiantes hacen muchos experimentos acerca de lo que están aprendiendo en la semana o momento. Los experimentos dejan a los estudiantes aplicar lo que están aprendiendo a la vida real y crear conexiones. Algo que quiero mencionar es que la Universidad de Kobe ofrece todos los materiales necesarios para completar estos proyectos. También, los profesores siempre están en el laboratorio con los estudiantes para cualquier pregunta que tienen los estudiantes y específicamente el profesor Pence, que es el encargado de configurar todos los mecanismos para poder hacer nuestros experimentos. Por lo menos, para completar la carrera de física, debes de tomar 13 cursos en 4 años, que son 2 clases de matemáticas, 1 clase de física de nivel 100, 4 clases de física de nivel 200, 2 clases de nivel 300, 1 clase de nivel 400 y luego 3 clases adicionales de nivel 300 a 400. También hay cursos que la universidad de Kobe hace que los estudiantes tomen. Son clases mandatorias a los lados, pero eso es porque el colegio es de artes liberales, pero en totalmente, nomás se necesitan 32 créditos para graduarse con la carrera de física. Sí, a veces el material de física es duro, pero esta educación que Kobe nos da, es de buena calidad y prepara a los estudiantes de la carrera de física para la vida real. Unos recursos que Kobe les ofrece a los estudiantes de física es el CLTR, que les ayuda a estudiantes que están teniendo un trabajo en tener el material. Igualmente, todos los profesores tienen horas de oficina a donde pueden pedir ayuda. Por lo menos, una de las actividades que tira el departamento de física en Colgate es que traen profesores de otros colegios para que puedan ver sus resultados de sus investigaciones. También tiran juntas de estudiantes a donde dan comida y hablan de sus experiencias y cómo llegaron a ser profesores, como Women of Color in STEM y Future Physics Teachers. Otra actividad es en Elvislet, adonde ponen películas educacionales de física y astronomía y se miran fantásticas. Otra cosa que yo quería hablar de estas oportunidades que da la carrera de física y estas son de la programa 3-2 de ingeniería que toma lugar en la Universidad de Colombia y la Universidad de Washington. Esta es una de las razones primarias por la oportunidad de ser ingeniero y también ir a universidad como Colombia o Wash U. También los estudiantes tienen la oportunidad el tercer año de ir a Inglaterra, a Cardiff o Manchester, a donde pueden visitar un nuevo lugar y también poder estudiar. Finalmente, la Universidad de Colgate ofrece muchos aportes a sus estudiantes y dándoles la oportunidad de crecer en sus estudios de física y estar preparados para la carrera de física y aplicarla a la vida real. Para más información sobre la carrera de física, en Colgate presione el link abajo en la descripción. Gracias.